Unos trucos en el buscador de Google. Apoyame con un like que vamos al grano. Busca definir dos puntos y una palabra que quieras saber qué significa para obtener una definición rápida. Si quitas definir, no sale primero la definición. Esto es para buscar tal y como se hacía en 1998. Yo lo hacía que soy una vieja. Curioso, ¿verdad? Si buscas, Rola 10, tienes un dado. Con clic lo quitas. Puedes lanzar otros con otros números de lados si lo necesitas. Puedes también sumar siempre un valor adicional a lo que salga. Si añado tres y me sale uno en el dado, el total será cuatro. ¿Tienes que decidir entre dos opciones o quién cambia los pañales al bebé? Pues tira una moneda. Solo tienes que buscar cara o cruz en Google. Tienes algo parecido también para decidir. En mi tierra llamamos a esto ruleta de la fortuna. Selecciona number para que salga un número al azar. Puedes poner hasta 20 números en la ruleta. Si eres músico, no te pierdas esto. Busca afinador de Google. Tienes una afinador. Tiene que dar permiso al micrófono lógicamente para que funcione. En Vivaldi es así. Se pulsa en cambiar. Activo que me puedan pedir permiso las webs. Y ahora al ir al micro, si puedo permitir. Ya me detecta las notas de lo que suena, ¿a qué mola? También para músicos, un metrónomo. Elige velocidad con el más o el menos. Y dele al play para escuchar. Hasta aquí el top de 7 trucos en Google. Comenta si te gustó alguno y apóyame con un me gusta. Gracias.